La glándula de la luz. Para los biólogos del siglo pasado, la glándula pineal era apenas un órgano atrofiado, que a lo largo de la evolución humana había perdido su función y utilidad. Pero cuando en 1959, el investigador norteamericano Harold Lerner relacionó este órgano con la producción de una hormona llamada melanina, muchos estudiosos se interesaron en esta glándula y en las legendarias teorías que la vinculaban al tercer ojo. Lo primero que se descubrió fue que la glándula pineal, a pesar de estar ubicada en el centro de la masa encefálica, era casi tan sensible a la luz como la retina. La oscuridad lograba activarla, llevándola a producir mayor cantidad de melatonina, mientras que la luz la mantendría en una especie de letargo. Como la melatonina es una hormona que interviene en el desarrollo sexual y también en ciertos cuadros depresivos, se pudo comprender entonces por qué en países fríos donde la luz solar era escasa, la poca estimulación de la glándula pineal ocasionaba una maduración sexual tardía y cuadros depresivos mucho más frecuentes. Pero al mismo tiempo, aunque las estadísticas no se ocupaban de este detalle, también en los lugares de inviernos rigurosos como el Tíbet o Escandinavia, los poderes paranormales parecían más frecuentes a causa de una mayor actividad pineal. Mientras la biología humana realizara esos descubrimientos, los zólogos y paleontólogos descubrían que numerosos animales poseen también una glándula semejante a la pineal, la cual era estrechamente relacionada con el instinto de conservación y con el reloj biológico. La novedad que aportaron estas investigaciones fue que tanto los reptiles prehistóricos como las palomas y ciertos peces percibían gracias a esta glándula. Variaciones en el campo magnético y distinguían además los cambios de intensidad en las ondas ultravioleta, siendo probable que esta percepción les permitiese ver realidades que los humanos ni siquiera sospechamos. Estos datos llevaron a los investigadores a remitirse a las fuentes del budismo que ya en el siglo V antes de Cristo, sostenían que con el sexto chakra, donde se ubica la glándula pineal, es una ventana hacia la luz divina. Para estos ascetas, el tercer ojo es una especie de antena cósmica y su doctrina sostenía que aprendiendo a desbloquear energéticamente este sitio, cualquier ser humano, según sus propias experiencias personales, podría comunicarse con seres no físicos, leer el pensamiento y visualizar el aura de quien lo rodeaba. Algunos neurobiólogos de avanzada, convencidos de la verdad biológica que se ocultaba en los preceptos del misticismo, comenzaron a experimentar con animales y luego con seres humanos para determinar si la glándula pineal era o no un órgano atrofiado. Fue así que, luego de diversas pruebas, el doctor español José Luis Bardazano elaboró en 1971 una tesis fundamental que lleva su nombre, según este científico, si bien no se puede afirmar categóricamente que el tercer ojo exista tal como lo describieron los egipcios y los hindús. Si puede, entre las civilizaciones antiguas que rendían culto al tercer ojo, se destaca la cultura mi pueblo egipcio, bueno, Egipto, todos somos de Egipto, todos hemos estado en la Atlántida y en Egipto, todos nosotros, por eso estamos juntos. Cuando un lama iba a ser trepenado, permanecían oscuras un día entero, con una compresa de hierbas anestésicas sobre la frente al amanecer, le clavaban en el entrecejo un punzón. Asegurarse que la glándula pineal es la sede anatómica de la percepción extrasensorial y que a pesar de estar poco desarrollada en el hombre, se la puede estimular convenientemente con prácticas de meditación profunda y con ejercicios lumínicos o lumínica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!